...con mi abogado y una cosa es que digas y otra cosa es que ejecutes. Entonces, por más de que quieran meterme al bote, por más de que me quieran acusar de misoginia, por más de que me quieran acusar de negra, prieta, lo que tú quieras, no se les hace. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque uno no hace las cosas con maldad ni con dolo. Simplemente hace las cosas de corazón y se defiende. Entonces, defenderte no es malo. Malo es agachar la cabeza y dejarte pisotear con una persona que nada que ver en la vida. Oye, y ese video en donde aparentemente varios exacadémicos se burlaban de Miriam y de hecho Estrella... Ay, mi amor. ¿Sabes qué me dio tanta tristeza por mi compañera Estrella? Les voy a decir qué pasó. Imagínense que te están fregando durante cinco años. Aguantas vara y no te dejas. Y eso les molesta más. A Estrellita me la molestaron dos semanas. Jode y jode. Perdón por la expresión. Espero no me demanden por esto. Pero la molestaron tanto que la orillaron a hacer eso. Y creo que no está bien. Porque nosotros tenemos 20 años de conocernos. Tenemos 20 años de carrilla. A mí personalmente me costó casi 10 años aceptar la carrilla. Entonces, que te vengas a quejar ahorita. Ya nada más son patas de... ¿Cómo se dice? Patadas de ahogado. Perdóname. Y si te pisarme no lo vas a poder hacer. Ni te voy a permitir eso porque me valoro, me quiero y me amo. No. Entonces, el hacer ese tipo de cosas es también darte a respetar. De decir, no cualquier menso va a venir a gritonearme porque sabe que me voy a defender. O no cualquier vieja va a venir a querer gritarme y yo no voy a hacer nada. Que yo diga que me ofenda. Ay, me dijo rupestre, pichi vieja, no sé qué. No graben eso, porque luego van en mi contra. Es como pelear a lo güey. Yo sé quién soy. Soy Antonia Salazar Zamora, Toñita la Negra de Oro. Oriunda de Tantoyuca, Veracruz. Una vieja que ha trabajado durante 20 años, que ha picado piedra, que sigue de pie, que ya ha caído y se ha levantado y semipotencial. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Bueno, pero dice que no dijo. Ahí dijo, ¿no? Ahí dijo. Que no dijo. Que no dijo. Pero en este video dice que no dijo lo que dijo, porque dijo diferente a lo que dijimos. Pero sí dijo. Pero sí dijo, vean. Acabo de hacer entrevistas hoy en aquí que venía a Televisa, porque me preguntaron. Entonces, quiero aclarar, porque luego andan diciendo cosas que no he dicho. Y yo dije, cuando me escuchan decir la pinche vieja, dije, ojo, ojo. No estoy diciendo, es un supuesto. Para que luego no anden. Si ponen la noticia de que la Toñita dijo pinche vieja Miriam, conste que no soy yo. Son los medios que ponen los títulos. Ah, claro. Entonces, hago este video siendo las 2.13 de la tarde. Acabo de dar la entrevista a las 2. Estamos a viernes 22. Para que quede testigo, porque se pasan con uno. En serio, se pasan, se pasan. Pero amo a todos los medios. Les agradezco el cariño. Les agradezco el amor. Y bueno, vamos a darle. Bueno, entonces dijo pinche vieja. Entonces dijo, pero como nada más dijo vieja, pin vieja, dice que no se refiere a Miriam. Entonces, ¿a quién se refiere? Pues el pleito es con Miriam. Pues sí, ni modo que se refiere a... Y el día que dijo, si me la encuentro, me la voy a moquetear. También hablaba de Miriam. También hablaba de Miriam. Pero como que ya no quiere que la demanden, dice, yo nada más dije pin vieja. No dije a quién me refería. O sea, ya no quiere demanda. Realmente por eso la aclaración. Yo creo que ya debería de dejar este pleito. Porque mira, cada quien tiene su carrera. A Miriam le está yendo súper bien. Pero también Miriam fue, también dijo lo que sí dijo. También se dijeron sus cosas. Mira lo que...